El presente estudio, titulado Hacia la comprensión de los fundamentos de la extracción y fraccionamiento de la acera de caña de azúcar con el empleo de solvente, realizado por Eduardo Hernández Ramos y quien les habla, pretende, a la luz de las últimas experiencias de estos autores y de los resultados de la comunidad científica internacional, analizar cuáles son los aspectos que determinan la extracción y fraccionamiento de la acera de caña de azúcar. Gracias. A modo de introducción, podemos señalar que las investigaciones sobre cera de caña de azúcar datan del siglo XIX, cuando Abekin extrajo un producto polvoriente que denominó 05. Sin embargo, no es hasta 1916 que se instala y pone en operación en Durban, África del Sur, la primera planta industrial para la obtención de cera de caña de azúcar a partir de la torta resultante de la clarificación de jugo de caña, o cachaza, como también se le llama en Cuba. La producción en Cuba inició en los antiguos centrales de Licia y Chaparra en los años 1944 y 1947 respectivamente. Hay que señalar que los primeros estudios estuvieron dirigidos a determinar la composición de la acera de caña de azúcar mediante su extracción y fraccionamiento con el empleo de solvente, tecnología ampliamente extendida hoy en día en diversas partes del mundo donde se produce este compuesto. Durante el fraccionamiento de la acera de caña de azúcar se logró dividir la misma en tres fracciones fundamentales. Una fracción aceitosa denominada aceite o cera blanda, compuesta fundamentalmente por ácidos grasos saturados e insaturados de bajo punto de difusión y líquidos a temperatura ambiente. Una fracción de cera refinada o cera dura y una fracción insoluble en la mayoría de los solventes a las que se denominó resina. No es hasta el presente siglo que han surgido estudios donde se han caracterizado cualitativamente y cuantitativamente la diversidad de componentes que conforman la acera de caña de azúcar. Un estudio reciente analiza de forma particular la composición de la acera de caña reportada por diversos autores donde se evidencia la coincidencia de todos con la presencia de ácidos grasos saturados e insaturados, alcoholes grasos, ardeídos, ésteres, hidrocarburos y esteroides. En 1967, con la aparición de la teoría de Hansen y los posteriores postulados de interacción superficial de cargas moleculares basados en cálculos de química teórica, se establecen las bases que permiten explicar la extracción de productos naturales con el empleo de solventes. La determinación de los parámetros de solubilidad de Hansen permiten establecer la afinidad soluto-solvente y así definir los mejores solventes para la extracción de cera de caña de azúcar. Estudios recientes de los presentes autores sustentados en la determinación de los parámetros de solubilidad de Hansen de las fracciones aceite y cera han permitido explicar la afinidad de estas fracciones con diversos solventes. Corresponde preguntarnos, ¿por qué todos los estudios reportan extracción de cera como tal, independientemente del solvente empleado, y no se obtienen extractos selectivos y directos de compuestos de interés a partir de una adecuada identificación de estos, es decir, de los solventes, mediante la determinación de los parámetros de solubilidad de Hansen? El presente trabajo pretende, sobre la base de los conocimientos alcanzados, brindar una respuesta a esta interrogante. La fuerza de atracción entre dos moléculas se conoce como fuerza de Van der Waal, la cual se debe a la interacción electromagnética de las mismas. El valor total de esta fuerza se refleja en un valor de solubilidad simple, que fue denominado por Hildebrand, parámetro de Hildebrand. Este valor, expresado en la siguiente fórmula como delta t, no es más que la raíz cuadrada de la densidad de energía cohesiva. Sin embargo, la teoría de Hildebrand tuvo algunas limitaciones, ya que sólo se dedicó a analizar derivados del petróleo y hidrocarburos, y no consideró la influencia de enlaces de hidrógeno y otros solventes polares. En 1967, el profesor Charles Hansen demostró que el cuadrado del Hildebrand es el resultado de tres fuerzas de carácter aditivo. Fue una fuerza de dispersión, originada por el movimiento aleatorio y errático de los electrones, una fuerza de carácter polar, debido a una polarización permanente de las moléculas, y un caso particular de esta fuerza polar, que es la fuerza originada por enlaces de hidrógeno, fundamentalmente hidrógeno-oxígeno e hidrógeno-nitrógeno. Al tratarse de tres fuerzas, cada sustancia, solvente o soluto, pueden ser representadas en un diagrama tridimensional. Por tanto, la distancia espacial entre el solvente y el soluto determina la afinidad entre los mismos, y usualmente esta distancia se denomina RA y puede ser calculada por la siguiente expresión. La evaluación de un soluto con decenas de solvente permite clasificar los mismos en buenos y malos solventes, por lo que nuestro soluto debe poseer entonces parámetros de Hansen tales que todos los buenos solventes los rodeen en una región que se ha denominado esfera hipotética de Hansen, cuyo diámetro sería el diámetro R0. Por tanto, si definimos la razón RA sobre R0 como la diferencia de energía relativa, entonces todos los buenos solventes deben estar rodeando a mi soluto y quedar dentro de la esfera de Hansen y todos los malos solventes quedar fuera. Por tanto, los buenos solventes tendrán una diferencia de energía relativa menor que 1, mientras los malos solventes tendrán una diferencia de energía mayor que 1, tal como se representa en la siguiente figura. La determinación de los parámetros de solubilidad de nuestro soluto es efectuada mediante la aplicación de un problema de optimización multiobjetivo que se sustenta en un algoritmo heurístico y una función similar a la función deseabilidad de Ringer. Este programa puede ser obtenido en la literatura por el profesor Steven Howard. En dicho programa aparece una alternativa para estimar los parámetros de solubilidad de Hansen que fue desarrollada por Hiroshi Yamamoto que se basa en el análisis de una inmensa, una gran cantidad de solventes y compuestos mediante el empleo de redes neuronales y análisis de regresión. Y se basa en la ruptura de la molécula en los diversos grupos funcionales que las constituyen y correlacionado con una serie de propiedades importantes que permiten después calcular los parámetros de solubilidad de Hansen. Esta metodología ha sido utilizada en este trabajo para evaluar los parámetros de solubilidad de Hansen de los diversos componentes que conforman la acera de caña y a partir de ahí estimar cuál es la relación entre cada uno de estos componentes y los diversos solventes que pueden ser empleados para su extracción. El parámetro RERA expresa la afinidad sobre los solubentes como ya se ha señalado por lo que hemos calculado el RERA para los 53 componentes seleccionados de la acera de caña de azúcar con los 851 solubentes diferentes y se determinó la correlación existente entre el valor de RERA para los 53 componentes de la acera entre sí. Indudablemente estos valores de correlación pueden ser positivos, negativos o no existir correlación pendientes a cero. La presencia de coeficientes de correlación positivo indica que los compuestos o los solventes que son útiles para la extracción de algunos de los componentes de la acera son útiles para todos y se identifican por la región verde del gráfico. Los negativos quiere decir que no se comporta de esa forma y se requieren solventes diferentes. Como se puede ver el gráfico es mayormente verde con coeficientes de correlación positivos y cercanos a uno. Esto quiere decir que cualquier solvente que se emplee para extraer uno de los componentes de interés presentes en la acera va a extraer en mayor o menor medida el resto de los componentes. Esa es la razón por la cual siempre cuando se emplean distintos solventes sea cual sea el de los solventes empleados en la extracción de cera se extrae cera como tal, no se extrae alcoholes o se extraen ácidos grasos porque los solventes que extraen a uno de los componentes pueden extraer en mayor o menor medida otros componentes. Eso explica por qué a pesar de que se emplean diversos solventes siempre se extrae un compuesto que hemos llamado cera y después ese compuesto cera necesita ser fraccionado mediante el empleo de otras estrategias operacionales. Entonces el fraccionamiento de la acera de caña de azúcar debe sustentarse en la relación de solubilidad con la temperatura para el solvente empleado, la que cada componente está relacionada con el punto de fusión y el calor de fusión. Ello brinda una explicación sobre por qué el fraccionamiento de la acera cruda se efectúa con etanol a bajas temperaturas para extraer la fracción aceite y para la fracción cera se emplea etanol caliente. En la figura que se observa se puede ver se ha hecho una distribución de cada uno de los componentes a partir de su punto de fusión. Se observa que los que están en la base del gráfico son los ácidos grasos de bajo punto de fusión que son líquidos a temperatura ambiente y son los que se pueden extraer aproximadamente a temperatura ambiente de 30 grados. Posteriormente, si se hicieran dos extracciones se pueden extraer otros compuestos como son los alcoholes grasos que son los compuestos de interés para la producción de policosanol y sin embargo quedan los aldeídos que son los de mayor punto de fusión como la fracción fundamentalmente insoluble. A modo de conclusión podemos decir que el estudio realizado permite explicar por qué durante la extracción de cera de caña de azúcar siempre están presentes fracciones que en su conjunto contienen todos los compuestos que conforman la misma y por qué resulta prácticamente imposible efectuar una extracción selectiva de los ácidos grasos, alcoholes u otro grupo funcional a partir de la cachaza mediante el empleo del solvente. El fraccionamiento de la cera de caña de azúcar debe sustentarse en un estudio sobre la solubilidad de los diversos componentes que la conforman y su relación con la temperatura que vaya a ser empleada en el proceso extractivo. Muchas gracias.